... Muy buena la dejada de Conchita. Otra vez ha sorprendido a Químico. Nada a treinta. Este es el sexto máster de Conchita. Decimos que la iba a atacar si Conchita le daba la menor oportunidad. Va a servir con la posibilidad de adjudicarse el segundo set. Que bien jugado. nada que aceptar un gran revés a las manos hay que jugar un poco más largo con chita qué bueno separar el ojo la peleta ha entrado la ciencia es la piel con esa balea alta 30 iguales. Buena derecha. Qué bien está jugando este punto ahora Conchita. Con punto de 7 en contra. Qué bien se ha defendido la jugadora. La jugadora española para eliminar de nuevo esa peligrosa ventaja de la japonesa. De dos puntos de 7. Conchita paralelo, 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 paralelo y con todo tu poder. Era un punto clarísimo. Qué lástima ha intentado lo más difícil. Pero bueno, vamos a dejar esas novedades para concentrarnos en este servicio de Conchita. Para empezar, el comienzo es bueno. 15 a 0. Un ace, el tercero que consigue Conchita en el partido. 40 a nada. Parece dispuesta a devolver el juego en blanco. Ten paciencia Conchita, que todos los tantos largos los has perdido. Qué bien lo ha jugado. Sin embargo, ahora Conchita había subido bien, había buscado un buen golpe para subir. Qué rápida. Ahora igual a las 6, Conchita. Estos dos y uno más. Se le va y se acabó. Dos horas y 36 minutos y cosas verdaderamente increíbles hemos visto en el transcurso de este encuentro que coloca a Químico D'Ate en las semifinales de Masters. Y deja piada de la competición a Conchita Martínez. 6-2, 4-6, 7-6 con 7-1 en el tie-break. En un partido del que, sin lugar a dudas, pasará a la historia ese detalle. En el décimo juego del tercer set, Conchita Martínez llegó a tener hasta 5 puntos de partido uno tras otro. Se fueron marchando y con ellos sus posibilidades de acceder a las semifinales. Porque estas finalmente quedan establecidas con Mary Pierce y Lynn Saidavenpor en la parte de arriba. Y esta mujer, esta sonriente jugadora japonesa, Químico D'Ate y Gabriela Sabatini en la parte baja del cuadro. El máster femenino se ha quedado sin jugadoras españolas.